Una vez más sonaron las alarmas de incendio en la molinera Fran País García de Santiago de Cuba. Aunque por momentos las sirenas y la densidad del humo pudieron confundir a los moradores de la zona, lo cierto es que se trató de un simulacro de fuego para comprobar los mecanismos de protección de esta entidad productiva. Inició así en la provincia la campaña 320 más 50 más 30, una programación de ejercicios similares que durante todo el año busca elevar la preparación de las empresas y los agentes que intervienen en la extinción de un fuego. Pese a que Santiago cuenta con una zona industrial y varias son objetivos potenciales de un incendio, no ha sido casual que la campaña iniciara en la empresa de cereales, cuyos hilos de almacenamiento son proclives a generar altas temperaturas y con ello un incendio. Estos son productos cereales que son productos muy fuertes, es decir, muy abrasivos, muy calientes y al tener tanta temperatura, alberga tanta temperatura por la emanación de ese mismo calor y la temperatura ambiente, poder interactuar y crear un incendio dentro de esto. A pesar que la entidad adopta medidas de refrigerarlo, tome temperaturas semanales, se adoptan algunas de las medidas para que realmente no sucedan estos incendios. Efectivos del Cuerpo de Bomberos en el territorio, conjuntamente con miembros de la Cruz Roja, intervinieron una vez que los trabajadores no lograron contener el incendio. Es este el proceder que se repetirá en otras instalaciones económicas a lo largo de todo el año. Se están desarrollando y seguirán desarrollándose visitas, entrega de las medidas que deben de tomar para evitar un hecho de incendio por las consecuencias que trae consigo. El desarrollo de autoinspecciones para saber cómo están los riesgos, si se han convertido en peligro o los riesgos están controlados. La campaña busca elevar los actos preventivos en las empresas para reducir incendios, así como elevar la cultura de protección de cada habitante ante estos siniestros. Israel Hernández Planas, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.